He visto la nueva película de Boa Esponja y es muy extraño. Ya hace varias semanas se viene hablando de este tema y ciertamente yo no había enterado de nada de esto. Al parecer habrá otra película de Boa Esponja y nadie sabía nada al respecto. Había una cotra imagen soltada por algún lugar y cosas así, pero ni siquiera había un tráiler de la película. Hasta que de repente, sin previo aviso se filtró toda la película. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. No hay forma de saber actualmente cómo es que Nickelodeon, la compañía encargada de todo esto, pudo tener una filtración de esta magnitud. Hemos estado viendo filtraciones como las que pasaron con GTA VI, donde un chico de 18 años fue sentenciado a cárcel de por vida tras haber filtrado muchas cosas del juego. Pero esta es la primera vez en la historia que se filtra una película entera antes de siquiera anunciarse que existe. He visto esta película y hoy vamos a analizarla y repasarla. Evidentemente, no podrán asumirla como siempre lo he hecho mostrando partes de la película, pero con buena edición y alterando las imágenes podremos echarle un vistazo a esta película de terror. Nacho, agarrate los pantalones. Sabemos muchas cosas de Bob Esponja. Sus inicios, sobre el fondo de bikini, sobre sus aventuras y muchas cosas más. Pero esta película trata de cambiar muchas partes que ya sabemos para cambiarlas por completo. La película comienza con Arenita saliendo de su casa y llamando a su caballo mascota cibernético retuneado. Aquí comienza a relucir la nueva dirección sobre las películas infantiles de Bob Esponja. Y esto no es algo novedoso. Ya habíamos visto este tipo de apartado gráfico en las anteriores películas de Bob Esponja, pero ahora se han llevado hasta el límite. No es que no lo entienda o algo por el estilo. Esto después de todo es una película dirigida a un público infantil. Pero vaya que hay cosas muy raras y bizarras dentro de esta película, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Después de una breve canción vaquera con todo fondo de bikini bailando, vuelven a contarnos que Arenita está en fondo de bikini para investigar todo lo que hay aquí abajo. Pudimos darnos cuenta de que ya nadie tiene personalidad en esta película. Fuimos titmán. Fuimos embarajiñados. Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. En anteriores películas como la que rescatan la corona del rey Neptuno, pudimos ver como todos tenían su propia personalidad. Calamardo siempre ha sido amargado cuando se trata de cantar o bailar. Siempre mostraba una actitud reacia y si lo hacía, lo hacía de mala gana porque sus amigos lo estaban obligando. Pero aquí no pasan ni dos minutos de película y todos bailan sin compartir un solo diálogo. Calamardo, Don Cangrejo, todos los otros peces son más como personajes de fondo ahora, que solamente están para llenar el escenario cuando sea necesario. De la nada aparece una garra gigante que se lleva a todo fondo de bikini. A todo fondo de bikini, excepto a nuestros protagonistas. Aquí nos cuentan que Arenita siempre ha sido parte de un grupo científico de Texas. Además de que siempre se ha podido comunicar con ellos y ahora ha perdido todo contacto. Saltan la cuerda sobre las lágrimas de agua esponja y se van directamente hacia su nueva aventura para rescatar a todo fondo de bikini una vez más. Utilizan unas conchas para salir volando a la superficie y suben a un avión que convenientemente pasaba por ahí. Toda la película va muy rápido. No sabría expresarlo con palabras hasta que lo vean ustedes mismos, pero cada chiste pasa en menos de 3 segundos. Pasa algo, Bob se ríe, hacen una broma al respecto y ni siquiera les da tiempo de digerirlo cuando ya tienen que pasar a la siguiente escena para continuar con la película. No les voy a mentir diciendo que la animación es horrible, porque en realidad es bastante buena. Bob se deforma y destruye en pedazos como 800 veces en esta película y en todas ellas está animado de maravilla. Aquí ambos se tiran del avión y es cuando descubrimos que Arenita es una ardilla voladora por primera vez. Ya hablaremos de esto al final, pero sí, Arenita ahora es una ardilla voladora. La villana de esta película es lo peor que verán después de sus secuaces y este horrible pescado también. No puedo dar fe de lo horrible que se ven y tampoco del besote de lengua que la avientan con el perro. Un poco después Bob y Arenita caminan por Texas y huelen una caca que estaba por el camino. No bromeo cuando digo que olieron una caca en el camino, en serio. ¿Tal vez esto es gracioso para los niños de ahora y yo no logro entender el chiste? Deja saber lo que opinas en los comentarios, porque ahora Arenita es picada por una serpiente y llegan los verdaderos héroes de la película. La familia de Arenita, personajes que nunca habíamos visto antes y que en realidad son bastante buenos. Todo lo que está mal en esta película es olvidado por un instante por esta gran familia de circo. Porque sí, resulta que Arenita también estuvo en un circo y siempre recordará eso con cariño. Bueno, pasa un rato y nada sucede hasta que vemos que están torturando y experimentando con los amigos de Bob. Aquí yo opino que no tiene nada de sentido que en un laboratorio con experimentos ultra secretos haya niños. Pero ¿qué más le puedo pedir a una película que hace comer a sus secuaces pizza mientras los niños torturan a los amigos de Bob? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Una cosa lleva a la otra y logran entrar a la guarida y son atrapados. Aquí atrapan a nuestros protagonistas y Arenita trata de convencer a sus secuaces de liberar a todos sus amigos. Mientras esto ocurre, nos dan un flashback de la vida de la villana cuando era niña. Literalmente ponen su cabeza en un cuerpecito más pequeño que me da pesadillas después de editar todo esto. Todo este tiempo hemos visto a la villana con un cuerpo completo, pero en realidad ella siempre ha tenido un cuerpo de un cyborg. Ahora ocurre una de las escenas más polémicas de la película. Aquí podemos ver a Bob Esponja dividirse en cientos de mini Bob Esponjas en una animación horripilante. ¿Y adivinen cómo termina todo este suspenso? El perrito mascota de la villana se vuelve contra ella y rompe el frasco de Bob Esponja liberando a todos sus miniclones. La villana es pateada por Arenita y su cabeza sale volando hasta su pescado. Pero lo peor de todo no es que desaparezca aquí, sino que se fusiona con el pez y ahora dice que eso le encanta. La familia de Arenita viene a salvar el día, viajan al espacio, caen al mar y llevan de regreso a todo fondo de bikini. Al final de todo esto hacen un circo dentro del crustáceo cascarudo y uno de los tíos de Arenita termina conquistando a Calamardo. No sabía que a Calamardo le gustaran las ardillas, pero bueno, ya nada puede sorprenderme en este punto. La película toma muchos giros extraños y puedo decir sin miedo a equivocarme que es lo mismo de siempre. Fondo de bikini está en problemas y hay que rescatarla. Antes fue Bob Esponja, antes de Bob Esponja fue el rey Neptuno y así seguirán hasta que se les acaben todas y todas las ideas. Lo único diferente que se puede rescatar son las animaciones, pero los villanos no ayudan para nada con esta película. En algún punto de esta historia dejaron de representar una amenaza para Bob y sus amigos. Ya no es para nada como las otras películas donde veíamos un villano que era muy difícil de superar. Sino que ahora ellos son los que se dejan superar tan fácilmente que desde el minuto en el que aparecen ya sabemos que no podrán ganarle a los protagonistas. En esta ocasión he saltado algunos detalles por simples razones. Y es que no quiero que me borren el video ya que la película no ha salido y cuando salga aún puedan verla por ustedes como si fuera la primera vez. Ciertamente yo esperaba mucho más desde la película de Bob Esponja. No la vi porque fuera muy fan de la franquicia, sino que me llamó mucho la atención la animación que utilizaron para hacerla. Ver a Bob Esponja deformarse en pedazos extraños para multiplicarse es igual de asqueroso que la caca que olieron en el camino. Y eso que me estoy mencionando al horrible modelo de pez en el que quedó atrapada la villana. Esto es una opinión personal, pero si la historia se hubiese centrado en la familia de Arenita, pudo haber sido un increíble regreso para toda la franquicia de Bob Esponja. Se nota que pasaron muchas cosas para llegar hasta donde están, y Arenita derrama nostalgia cada vez que interactúa con ellas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó la película o solo con lo que les he mostrado ya saben que no se merece ni un 0 de 10? En mi caso me voy a arriesgar y le voy a dar un 4 sobre 10, ya que están tomando bastante riesgo con las animaciones y eso se ve bastante. No es mucho, pero si sale otra película de Bob Esponja y siguen innovando con otro tipo de animaciones, seguro que me gana la curiosidad por ver las aberraciones que nos podrán mostrar. Recuerden que soy Emilio, subiré algunos clips de la peli en mi Instagram por si alguien quiere echarles un nojo. Sopa, 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 sopa.